... Durante el pasado fin de semana, el alcalde Ángel Bozán hizo entrega del cheque Yo Opino a la cuarta compañía de bomberos correspondientes a Linderos, quienes resultaron ganadores de ese distrito con su proyecto llamado Ayúdanos a salvar tu vida, que contempla 4.722.000 pesos para adquirir uniformes, herramientas y útiles de rescate. Quisimos venir acá directamente a entregar en esta cuarta compañía que se ha ganado este presupuesto participativo por 4.722.000 pesos. A mí me encanta venir a esta ceremonia porque me encantan los presupuestos participativos, porque es un proyecto súper novedoso, es como un proyecto estrella de la gestión del municipio de UIN. Incluso muchas veces nos llaman de otros municipios para que vamos a exponer cómo lo hacemos. Y yo les digo, es muy simple, hay que escuchar la voz de la gente. Y la voz de la gente se escucha cuando la gente vota, en una votación libre, secreta, informal. Alexis Pincheira, director de la Cuarta Compañía de Bomberos de Linderos, destacó que gracias a los Yo Opino ganados este año, podrán mejorar notablemente su indumentaria. Bueno, vamos a comprar 10 uniformes para la unidad de rescate, que son un uniforme de color naranjo, que es un color que tienen los bomberos de Chile establecido para su unidad de elite especializada en rescate vehicular. Vamos a hacer esa implementación, vamos a adquirir también herramientas. ¿Qué herramientas? Vamos a... Adelante, señor consejero. Consejero, pase más adelante porque tiene que aprobar después un cuartel. Me parece. Un cuartel nuevo para la cuarta. Van a haber herramientas como motosierra, equipo de estrógeno, ¿verdad? Que son importantes también para el trabajo del rescate vehicular. Implementación también como cuellos, tablas. Nosotros lamentablemente cuando vamos a los rescates perdemos mucho implemento de rescate porque los pacientes no solamente son atendidos acá en el hospital de Willis. A veces son trasladados a Santiago y ahí nosotros perdemos los cuellos, las tablas. Y no vienen... Claro, porque el enfermo queda allá, queda en la urgencia. Allá esos son funcionarios de otra institución, los dejan al lado, los van a acumular. Y se pierden. Y como son implementos buenos y caros, de repente ya no vuelven los dos. Es una pena, pero nosotros tenemos que saber tener estos implementos en nuestros casos. No es que los quiten, no es que los roben, sino que se quedan. Se extravían, no queremos pensar más, no. Se extravían estos implementos. Se salió otro llamado y quedaron... Claro. Hacemos que irnos, no, no. Es que hay labores de urgencia que producen esa situación. Exacto. Así que ahí es por eso que ya estábamos quedando un poco fuera del stop. Y no podemos rescatar a los pacientes, verdad, enfrasados. Tenemos que saber y movilizarlos como corresponde. Otro más de los proyectos ganadores de los Yo Opino, que da cuenta del tremendo aporte para la comunidad, que es esta iniciativa municipal impulsada por el alcalde Ángel Bozán.